a pocos días de nuestra fiesta. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Hoy día tenemos nuestra clase de workout. Mi nombre es Eli, así que soy la coach Eli y voy a ser la persona que va a estar en esta hora de ejercicio ahí, transmitiéndole y ayudándole en las posturas de sus ejercicios. Pero para eso es importante que me abran las camaritas porque parece que estoy sola, no es posible. Bueno, yo hago todo, entonces hablo, hago la clase, ahí veo, ahí estáis viendo ya camaritas ahí, lista, abierta. Hola Javiera, la Bárbara por aquí, la Slavia por acá también, Paulette, Paola, hola Paola, la Jimme también, el coach Pablo ya listo, el Esteban también, la coach Karo Matus, tremendo resultado que tiene la coach, ahí está la Ani, la Rocío, ¿quién más por acá veo? Hola Carla, eso ahí sí que estoy viendo las cámaras, yo pensé que estaba sola. Ah, estaban jugando a la escondida, ya me di cuenta ya. Bueno, hoy día tenemos nuestra clase de workout, ya, y lo vamos a entregar todo, vamos a dejar todo aquí en esta sala, toda esta energía positiva. Importante, ¿qué es lo que vas a tener que tener? una mat, o una toalla, o una colchoneta, si es que tienes, o si no, la misma alfombra, la importancia es que tengas algo para poder colocarlo en el piso. Segundo, tu botella ahí con hidratación cerquita tuyo para que no le des motivo a tu mente a decir, ah, voy a parar para ir a buscar agua, no a la excusa, así que tenla al lado tuyo, una botella con agua, con CR7, con tecito aquí, mira, un T5 hierba, un CR7 ahí con lo que tú quieras tener, importante pregúntale a tu coach cómo puedes también hidratarte. Tercero, importante, un peso de 5 a 8 kilos, así que si no tienes, tienes tiempo todavía a agarrar una bolsa, una mochila y échale hartas cosas para que haga un peso de 5 a 8 kilos para poder practicar el ejercicio que vamos a tener el día de hoy. También, si tienes una contraindicación médica, por favor, no hagas actividad física si no tienes autorización. Es importante también que le digas a tu coach, coach, tengo esta patología y esto es lo que a mí me dijeron que podía hacer. ¿Ya? Para nosotros poder guiarte de la mejor manera, si puedes hacer work o si puedes hacer GAP o simplemente no puedes hacer ninguna de las otras dos cosas y entrar a nuestras comunidades también para poder ayudarte en la alimentación dependiendo del resultado que andes buscando. ¿Ya? También, un segundo te doy, no, no te voy a dar más. 30 segundos para que anotes inmediatamente, te registres en el chat. ¿Quién te invitó y cuál es tu nombre? Y si es la primera clase que estás con nosotros para darte la bienvenida. ¿Quién está por primera vez junto a nosotros? Ah, ya mira, la Slavia al tiro, levantó la mano, me encantó. Ya Slavia, te voy a dar el audio. Listo. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos, ¿de qué parte del mundo estás conectada? De Chile, de Antofagasta. Eso, del norte, yo todavía no conozco el norte, pero voy a ver, yo estoy aquí en Viña. Así que bien, 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 Slavia. Gracias. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste a nosotros? ¿Quién te invitó? ¿Quién es que me aparece, me apareció en Instagram? Tienes una tremenda coach. Pídele, cuando termines acá, dile, la coach Eli me dijo que tú me ibas a regalar una pauta de alimentación y muéstrame ahora ya tu resultado, porque quiero verte. Tienes que ver el resultado de la Paula, o sea, vas a quedar, pero impresionada, impactada. Verdad. Así que, desde ya, así que, muy bienvenida, importante, pídele la pauta terminando la clase, y a la vez también, todo a tu tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que no te sobreexijas, como es la primera vez que estás, paso a paso, no necesariamente, es que esté todo a tu ritmo. Así que, muy, pero muy bienvenida, Slavia. Gracias. Y tiene muy bonito nombre también, así que, bienvenida, ahora, a prepararse. Estamos listas. Entonces, ya veo al coach listo, preparado, y a la coach también lista, preparada, pero ahora vamos con el poder femenino. Pero quiero que me abra más camarita, porque mira, la muela me está diciendo que no vamos a partir si no abren más cámaras. Muy poquitas camaritas abiertas, somos una comunidad, somos aquí, todos nos conocemos, nos apoyamos entre uno y otro, eso es importante. Así que, las clases son completamente gratuitas, y lo único que tú necesitas es abrir tu cámara para poder guiarte, para poder ayudarte en las posturas. Si no, te vas a dañar, te vas a hacer, y no vas a llegar al resultado que quieres tener. ¿Quién quiere tener un resultado de aquí al verano, cierto? Bueno, hoy día partimos el verano. Pero no le quito más tiempo, así que dejo en este escenario a nuestra coach, Carito Matus. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Carolina Matus, tengo 38 años, soy educadora de párvulos, y te quiero contar algo que me tiene feliz. El día jueves 23 de diciembre voy a cumplir un año con un cambio de nutrición que hice en mi vida. Ya llevo un año, casi un mes, entrenando en esta linda comunidad, y fíjate ahí cómo estaba. Tenía 12 kilos encima de mí, no me daba cuenta cómo me veía, pero después cuando vi mi foto de resultados fue cuando dije, ¡No, por Dios, cómo estaba! Así que me siento feliz, feliz, feliz con este cambio, gracias a esta comunidad y a estas clases que hicieron el cambio en mi vida. Así que te quiero invitar a que comencemos con la activación de nuestro cuerpo. Mira, hoy día tenemos una clase de workout. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer, conmigo vamos a hacer dos rondas, y luego con otro coach, otras dos rondas de cinco ejercicios. Antes de calentar nuestro cuerpo, te los voy a explicar. El primer ejercicio se llama Pullover. ¿Qué significa eso? Vamos a ir al suelo, vas a tomar uno de los pesos que tengas, o el peso puede ser un libro, una mochila, tu cartera, si tienes pesas o mancuernas es espectacular, si no, te las arreglas igual, anda al mueble, a la cocina, y saca un kilo de porotos o lo que tengas, porque todo, todo sirve. Mira, vamos a ir al suelo, vamos a estirar los brazos completamente hacia atrás, y llevo aquí, a la altura del pecho. ¿Se ve bien, coach? Perfecto, coach, claro. Ahí. Ahí. Ese ejercicio lo vamos a hacer durante un minuto. Se llama Pullover. ¿Ok? Vamos entonces. Ejercicio dos. Estocada frontal y posterior. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer treinta minutos, treinta segundos, no minutos. Treinta segundos con una pierna, y luego con la siguiente. El ejercicio es este, mira, dejo una pierna estática y me muevo atrás, adelante, atrás, adelante. ¿Qué es lo importante? Tu espalda siempre bien erguida, abdomen apretado, y le das punto a las piernas. Ejercicio tres. Plancha de cuatro toques. ¿Qué significa esto? Vamos a ir al suelo y en posición de plancha vamos a tocarnos uno, dos, tres, cuatro, cada hombro, y luego hacemos cuatro elevación de rodilla. Mira, sería lo siguiente. Voy al suelo, posición de plancha, con la colita bien recta, y hago uno, dos, tres, cuatro, cuatro, elevo rodilla, cuatro tiempos. Eso, por un minuto. Ejercicio número cuatro. Balanceo frontal. Uy, se me perdió, se me perdió una mancuerna. Se me fue debajo del sillón, no importa. Vamos a ir con la mancuerna, a hacer el balanceo frontal. Semi sentadilla, espalda recta, mira mi posición. Acá abajo tengo el peso, y cuando subo, aprieto glúteos. Bajo, subo, aprieto glúteos. Bajo, subo, aprieto glúteos. Eso, por un minuto más. Y el ejercicio número cinco. Coach Kelly, no sé si hay más mujeres, o también hay más hombres, no lo sé, pero como yo soy mujer, te lo voy a explicar como el superwoman. Mira. Vamos al suelo. Elevo piernas y brazos por tres segundos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ese ejercicio, durante un minuto. ¿Ya? Tres segundos arriba, descanso, uno abajo. Esos son los cinco ejercicios, ¿hay alguna duda, Go? No hay ninguna duda, solo Javira está preguntando. Sí, Javi, son los mismos ejercicios que se realizan durante una semana. Así que, hoy día son los mismos que ayer, en la clase de Workout. Exactamente. Estamos listos preparados. Vamos entonces con, eh, una preparación de nuestros músculos, es una parte súper importante, así que te invito a hacerla de la mejor forma posible. Vamos a comenzar, activando las muñecas. Hoy día vamos a trabajar todo nuestro cuerpo, vamos con los codos. Activa, activa, activa. Hombros. Tengo compañía ahí atrás, ven, hoy día. No hay excusas. Vamos a la parte inferior. Rodillos. Vamos del otro, adentro. Afuera. Activemos las rodillas. Hoy día vamos a trabajar piernas, así que es súper importante. Y así es. Las extremidades superiores e inferiores. Vamos un poquito hasta el lado, movimiento de cadera. Abra un círculo grande. Vamos al otro lado. Exactiva, exactiva, Un momento. Muy bien. Estira de al lado. Estira el tórax. Todos los músculos del cuerpo. Muy bien. Comencemos a trotar. Vaya adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Vamos a hacer un gambrilla. Vamos a saltar. El salto del payaso, como le decimos las tías en el jardín. En tres, dos, uno, diez tiempos. Cierro tanto. Trote ahí en el lugar. Vamos por diez más. ¡Vamos! ¡Vamos! Trote, trote, trote. Vamos a llevar los calones en el minuto. ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vamos! Trote del lugar. Vamos a hacer una corrida bien, bien fuerte a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Por treinta segundos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Lo más rápido que puedas. ¡Vale, dale, dale! Descansa un poco. Descansa, descansa. Baja de a poco. La intensidad. Muy bien. Gira la pierna. ¿Cómo estamos, coach? Para comenzar. ¡Están listos! Todas prendidas y prendidos porque hay varones y damas. Así que, lista, coach. A darle con todo el power. Vamos entonces con el ejercicio Uno, pull over Vamos al suelo, toma Tu peso Comenzamos en Dos Uno Vamos, partimos Vamos con el pull over Eso, tu brazo es recto Arriba y abajo Contrae el abdomen y concéntrate en la respiración Importante que inhales por nariz y exhales por boca Así no te canta Tu espalda lo más recta posible Y pegada al piso Eso, muy bien Vamos Paula Vamos Javiera, ahí a Javiera dándolo todo Los brazos hasta atrás y adelante Inhala, exhala No tiene que ser necesariamente rápido Lo importante es la ejecución del ejercicio Brazo recto, Cristina Los brazos rectos hasta atrás Brazos rectos, siempre rectos Mira la coach Esto, tienes que extender los brazos hacia atrás Completamente rectos Y super Tres Uno Descanse Descanse 20 segundos Inhala, exhala Hoy ese ejercicio hace aquí trabajar chiquita Vamos al número dos Estocada Frontal y posterior Tres Dos Dos Uno Comience Vamos, partimos Miren a la coach Como hace la ejecución Con la misma pierna Adelante y atrás Espalda Espalda recta Concentra Concentra en la respiración Inhala 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 por boca Así mantienes más resistencia Eso Eso, y recuerda pedir tu pauta de alimentación Terminando la clase Terminando la clase Es completamente gratuita Importante que vas a comer después Después de ir dando todo el ejercicio ¿Qué vas a hacer después? Descanse Estire las piernas Vamos chiquillas Y chiquillos Por el tercer ejercicio Plancha cuatro toques Comenzamos Tres Dos Uno Vamos, partimos Posición plancha Cuatro toques Eso, vamos, 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 vamos Concentra en la respiración Posición plancha Lo más rica posible Ladera recta Eso, muy bien Vamos, 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 vamos Recuerda que busquen el coach Qué promoción de la reseña tenemos Estamos los padres ya de la Navidad Y hoy día partimos prácticamente al verano Bienvenido a verano Lo veías tan lejano Pero ya llegó ¿Cómo se encuentra el verano hoy en día? Con el resultado que quieres tener Eso, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, Daniela Tú puedes dejarla Vamos, Giovanna Muy bien, Paula Cristina por acá Dándolo todo también La Fanny La María José La Javiera Vamos, Javi Excelente Excelente Vamos, Gita Vamos, Gita Dos Uno Terminamos Hidrátese un poquito Muy importante Que no te tomes un sorbo muy largo Algo pequeño Tengo aquí Tengo CR7 Porque estoy perdiendo Harta, hartas Salas minerales Hace mucho calor acá en el sur Y hay que reponerse Muy bien Vamos entonces Ejercicio 4 Balanceo frontal Tome su peso Tome su peso Recuerda Espalda Erguida Cuando subo Apreto los glúteos Tres Dos Uno Vamos Vamos partimos Eso Recuerda A subir Contra los glúteos A trabajar los glúteos A bajar la cintura Vamos con esas piernas Hacia cero Muy bien Ángela Vamos Ahí El flow Pablo Dándolo todo También Junto a Carla A Chanda Alcú Lleva Bárbara Por acá También Muy bien Paola A Quien Veo Por acá Dándolo todo También Junto a Andy A Caro Y Javi Muy bien María La Jocelyn Lichándolo todo Muy bien Marta Vamos Marta Vamos Marta Tú puedes Eso Vamos Recuerda Medirle a tu coach La pausa Es la que es importante Que vas a comer después Y Espalda recta Y ve a la coach Tres Dos Uno Descansé 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 Vamos Por el último ejercicio Superwoman Y Superman Vamos al suelo Tres Dos Uno Vamos Partimos Superwoman O Superman Mantén 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 Y llevan las conciernas Por tres segundos Vamos 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 Como que así Vemos volando Superwoman Muy bien Bárbara Concéntrate en la respiración Eso Vamos Dani Vamos Giovanna Vamos Paula Vamos Cristina Por acá Tres segundos Y bajas Nuevamente Leva Tres segundos Y bajas Tres segundos Y bajas Descansas Uno Eso Muy bien Vamos Fanny Vamos Javiera Muy bien Letty Inhala por la nariz Y exhala por boca Contra el abdomen Muy bien Miguel Tres Dos Uno Descanses Excelente Felicítate Porque acabas de terminar La primera ronda Muy bien Hidrátese si lo necesitas Vamos a ir A la ronda Número Dos ¿Te acuerdas del primer ejercicio? Sí Exactamente Pullover Vamos chicas Comenzamos Al suelo Todos Tres Dos Uno Comience Práximo Junto a la Cove Full Over Vamos 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 Recuerda Al bajar los brazos Y al subirlo Tienen que ser los brazos rectos Eso Vamos Vamos A la altura de los hombros Tienes que quedar Contra el abdomen Y concéntrate la respiración Muy bien Y aquí Vamos Miguel Vamos María José Muy bien Javiera La Cus Y veo por acá A la Karen Muy bien Paula Excelente Postura Vamos Caro Por aquí Caro y Javi A la Angie Y compañía Muy bien Vamos Rosa Mar Veo a Marta También aquí los brazos A Jessica Muy bien Jessica Vamos por acá Con Bárbara Con Paola 5 3 2 1 Descanse 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 Vamos arriba Hidrate un poquito Que pronto comenzamos Ejercicio número 2 Estocada frontal Y posterior Vamos 2 1 Vamos Partimos Con la misma pierna Atrás Y adelante Puedes poner tu mano A la cintura Para bajar Contra el abdomen Espalda recta Inhala por nariz Y exhala por boca Y pregúntale a tu coach Todas las promociones Que tenemos Por ser Más No te lo puedes perder Pregúntale a tu coach Vamos con el cambio Cambio de pierna Muy bien Vamos ahora con la otra pierna Atrás Adelante La misma pierna Concéntrate en la respiración Contra el abdomen Eso Muy bien Vamos Francesca Bien Carla Vamos Carla Vamos 3 2 1 Nos llegó compañía Vamos con ese descanso De 20 segundos Vamos a ir ahora Al ejercicio Número 3 Plancha de 4 toques Comenzamos 3 2 1 1 Vamos Partimos Plancha 4 toques Contra el abdomen Y conténate la respiración Mantente lo más Esto La cadera abajo Muy bien Vamos Carla Lo más recta posible Posición plancha Muy bien Fanny Y no te puedes perder mañana Pídete desde ya Tu cuco a tu con Tenemos Escuela de alimentación Correcta Con información Se toma mejor La decisión Muy bien Teila Vamos Leti Excelente Daniela Vamos Vamos Contra el abdomen Concéntrate en la respiración Paso a paso Y sobre exigirte Inhala por nariz Y exhala por boca Vamos 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 5 3 2 1 Excelente Plancha Fantástico Fantástico Vamos A ir Entonces Balance Frontal Ejercicio 4 Recuerda Las recomendaciones Comenzamos En 3 2 1 Vamos Partimos Balanceo frontal Vamos 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 Con tu cuento Espalda recta Eso Te haces el ejercicio Con los brazos también Y contra el abdomen Concéntrate en la respiración Al bajar Muy bien Muy bien Pídele la pausa de alimentación A tu coach Completamente gratis Importante ¿Qué es lo que vas a comer Después de darlo todo En esta clase De workup Felicitate también por Estrar en la clase Y darlo todo Sin excusas Muy bien Marta Vamos Vicky Por acá La caro La maría Rosa mar Contra el abdomen Concéntrate en la respiración Importante Como inhalas Y exhalas Eso Vamos por esa resistencia Tu cuento Tres Uno Descanse Excelente Nos queda El último ejercicio De esta segunda ronda Vamos por eso Superman Y Superwoman Al suelo Tres Dos Uno Compartimos Eso Enciende brazos Y piernas Por tres segundos Y después bajas Y descansas Un segundo más Eso Mantén Tres segundos arriba Y bajas un segundo Tres segundos arriba Y bajas un segundo Como si estuviesen volando Vamos Volando a la playa Volando Tras ese resultado Que andas buscando Eso Vamos Javiera Vamos María José Muy bien Yoseli Finala por nariz Escala por boca Concéntrate en la respiración Las piernas y brazos Tienes que levantarlas En forma recta Muy bien Como que estuvieses volando Como que estuvieses volando O tirándote por paracaídas Vamos Javiera Vamos Paula Cinco Cuatro Tres Uno Descanse Muy bien Felicitaciones Te mando Todo el power Y energía del sur Para que sigas con la tercera y cuarta ronda Un abrazo Chau chau Gracias Gracias Claro Lo dices Todo Dejate la sala más prendida Porque nos vamos ahora directamente Con el coach Teba Hola Hola a todos Muy buenas tardes Como la coach Eli dijo Mi nombre es Sebastián Ya llevo a irse en la segunda parte En la región de World Cup Pero para que me conozcan un poco Este resultado que he tenido hasta el momento En la comunidad Es decir Yo siempre he intentado Hacer alto deporte durante mi vida Y durante tres años Hacer un flaco con grasa Comencé a hacer deporte Y pasé a hacer un flaco con grasa Que hacía deporte Ya no tuve ningún resultado Porque pensé que me la sabía toda Cuando cualquier información Que estaba en internet O cualquier consejo que seguía por ahí De gente que no tenía el resultado Entré a la comunidad Y obviamente eso me ayudó A encontrar hasta el momento Más de cinco kilos de grasa Obviamente también A mí no me interesa mucho Pero sí aumentar En términos de masa muscular Que obviamente se vende el resultado ¿Ya? Entonces Vamos a hacer la clase Bueno, la misma rutina, perdón Que hizo la coach Caro ¿Ya? Así que vayan preparando Los implementos Recuerden que el primer ejercicio Es pular ¿Ya? Aquí también tenemos Una ayudante Así que yo voy a marcar el tiempo Y sigo reparando con el peso Empezamos En cinco Cuatro Tres Dos Uno Partimos Partimos Junto el coach Se va ahora Vamos Con el primer ejercicio De la rutina Recuerda Al levantar los brazos Brazos rectos Inhala por nariz Y exhala por boca Vamos, 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 vamos Vamos por el abdomen Piernas rectas Tienes que tener tus piernas rectas Carla Eso, ahí, excelente Muy bien Puros campeones y campeonas Hoy día Vamos Leslie Vamos Kayla Muy bien Bárbara Excelente Recuerda mañana pedir tu cupo Para la escuela Alimentación correcta Con información Se toma mejores decisiones Vamos Javi Vamos Karen Por acá veo a Carla A Rosamar también A María José La justi Dándolo todo Junto a la Caro Y a Javi Angie por acá Javi por acá Tres, dos, uno Terminamos la primera parte Y nos preparamos Para la estupada Frontal y lateral ¿Ya? Recuerda que cuando uno se baja Las piernas tienen que estar paradas A la altura de los hombros Si no Nos vamos a caer Así que empezamos Le voy a correr la pesa En tres Dos Uno Vamos Partimos Con la misma pierna Hacia adelante Y hacia atrás Hacia adelante Hacia atrás Vamos Partimos Adelante Atrás Coloca tu mano a la cintura Inhala por nariz Exhala por boca Espalda recta Y contra el abdomen Al bajar Así vas a poder mantener El equilibrio Tres, dos Uno Cambio de pierna Cambio de pierna Vamos por la otra pierna Ahora Espalda recta Al bajar Inhala Y escala Inhala por nariz Y escala por boca El peso idealmente Es de ocho kilos Vamos Giovanna Vamos María Vamos Marta Recuerda pedir desde ya Mañana tu cubo Para la escuela Alimentación correcta Tenemos que hacer Tres, dos, uno Descanse Y nos vamos a La plancha Con cuatro toques Recuerde Intentar estar Lo más recto posible No levantar La cola para atrás Ni se pase adelante Porque si no El dolor de espalda Es terrible mañana Y ahí preparándose al suelo Y empezamos en Tres, dos, uno Partimos Partimos Plante a cuatro toques Recuerda Lo más Extendida posible Tal como dijo el coach Seba Si no mañana Tu dolor de espalda Por una mala postura Eso Vamos, vamos, vamos A tu ritmo No te sobrestijas A tu ritmo Inhala Y escala Lo importante Es la ejecución Del ejercicio Muy bien Fanny Vamos Angie Excelente Y recuerda pedirle La pauta de alimentación A tu coach ¿Qué vas a comer Después de hacer el ejercicio? ¿Cómo vas a recuperar Todo lo que acabas De eliminar? Vitamina Minerales Electrolito Fibra Proteína Todo lo que necesitas Vamos Daniela Tú puedes Dani Inhala por nariz Y exhala por boca Y le das uno más Uno más Tú manejas tu mente Vamos por ese resultado Que ya llegó el verano Tres Dos Uno Descansa Y ahora nos vamos Con el balanceo Tienes que recordar Que este peso Nosotros lo movemos Con la escritidial Y con el glúteo ¿Ya? Es prácticamente Nada de la fuerza Que uno hace con los brazos Pero es importante Cuando uno baje Es no hacer una sentadilla Estirar el trasero Para atrás Y subir Y empezamos En tres Dos Uno Pártimos Pártimos Balanceo frontal Eso Baja Y contrae El glúteo Al subir Eso Vamos Fanny Muy bien Isa Bien Jocelyn Vamos Angie Vamos María Vamos María Tú puedes Marta Vamos Paula Muy bien Jacqueline Pregúntale a tu coach Las promociones Que tenemos Por ser Navidad Recuerda Te puede llegar ahí Un regalito Con alguna promoción Vamos Francisca Muy bien ahí A la Carla También A Slavia Dándolo todo Finala por nariz Y exhala por boca Concéntrate en la respiración Vamos por esas promociones De Navidad Muy bien Jacqueline Por acá veo a la Karen Dándolo todo También junto con Javiera Tres Dos Uno Y nos vamos a Posición de Superman ¿Ya? Recuerde Tres segundos Agantando Bajamos un segundo Y volvemos a repetir Durante un minuto Así que se va preparando Y empezamos en Tres Dos Uno Vamos Partimos Eso Superwoman O Superman Levanta las piernas Eleva las piernas Y los brazos rectos Por tres segundos Y descansas uno Y vuelves a levantarlos Vamos a elevarlos Por tres segundos Y bajas Y descansas uno Muy bien Susi Muy bien María José Vamos Daniela Inhala por nariz Y exhala por boca Inhala por nariz Y exhala por boca No respires con la boca abierta Tienes que tener la boca cerrada No te vas a cansar No te vas a cansar más rápido Importante La respiración Vamos Jacqueline Muy bien Paula Eso Recuerda Viene Navidad Y te pregúntale a tu post ¿Cuántas promociones tienes? ¿Cuáles son las promociones? Y a prepararse Para darlo con todo Y con todo Para el próximo año Por un 20-22 Sin descansa Tres Dos Uno Descanso Y volvemos a repetir La misma rutina Recuerde decir Su primera clase Es pedir una pauta de alimentación Casi en la totalidad En realidad En la totalidad En los resultados Siempre se trabajan Por un lado Mayoritariamente Por la cocina Y es muy importante Saber lo que uno come en el día ¿Ya? Así que nos vamos preparando Y nos vamos con Pullover ¿Ya? Bien preparando el peso Y comenzamos en Tres Dos Uno Vamos Partimos Partimos Recuerda Brazos rectos Al subirlo Y se extienden Hasta atrás Y lo suben Completamente extendido En el piso también Contra el abdomen Y concéntrate en la respiración Inhala por nariz Y exhala por boca Vas a sentir La ejecución En la parte abdominal Y en los brazos Eso Vamos Bárbara Muy bien Paola Bien Leslie La Jacqueline Por acá La Paula La Marta María La Giovanna También Andy Jocelyn La Fanny Muy bien Francisca Hay el coach Pablo También dándonos todo Junto con la Carla Slavia Bárbara Muy bien Paola Una sala de canciones Tenemos Tanto en la clase De World Cup Muy bien Rosamar Muy bien Vicky Vamos Vicky Excelente Javiera Vamos Caben por acá Y la Carla Por acá Tres Dos Uno Terminamos Y nos vamos ahora Con esto que va a afrontar Frontal y lateral ¿Ya? Voy a correr el peso para acá Para no tropezarme Recuerde Recuerde que si va a tomar agüita Puede hacerlo Pero con Turbitos pequeños En vez de tomar un tecito Empezamos en Tres Dos Uno Vamos Partimos Con la misma pierna Recuerda Inhala Y exhala Por nariz Y por boca Inhala por nariz Exhala por boca Concéntrate en la respiración Contrae el abdomen Espalda recta al bajar Con la misma pierna Hacia atrás Y hacia adelante Eso Y manos en la cintura Las puedes colocar Para mantenerte el equilibrio Muy bien Isa Vamos 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 Yoselin Dile a tu mente Uno más Uno más Tres Dos Uno Cambio de pierna Cambio de pierna Nos vamos por la otra pierna ahora Eso Vamos Aquí hay algunos Que lo están haciendo Con banda elástica Muy bien Vamos Isa Vamos Yoselin Eso Angie Recuerda pedir tu cupo Para mañana Desde ya Agéndalo Mañana a las nueve y media Tenemos nuestra Escuela de alimentación correcta La tremenda Coach que tenemos ahí Nos va a enseñar Tres Terminamos Y nos vamos a La plancha De cuatro toques Que se fuera listita Y siempre se nos viene Del orden Recuerde Estar lo más recto posible Y estable Empezamos Está ya separándose Empezamos en Tres Dos Uno Vamos Partimos Plancha con cuatro toques Eso Mantente recta Contraela Respira O sea Inhala Por nariz Y exhala Por boca Concéntrate en la respiración Contrae el abdomen Eso Vamos 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 María Vamos 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 Ya llegamos Al verano Así que a darlo con todo Y partir Un 20-22 Sin excusa Con todo Para obtener el resultado Que querés tener Así que pide tu pauta Alimentación Qué vas a comer Después de la clase Después de hacer La actividad física Si lo estás dando Todo En este momento Muy bien Kayla Vamos Leslie Inhala por nariz Y exhala por boca Y dile a tu mente Uno más Uno más A tu ritmo Pero uno más Tú puedes Vamos Karen Vamos Carla Tres Dos Uno Terminamos Vaya descansando Porque nos vamos A balanceo ¿Ya? Recuerde que este peso Lo levantamos con los glutes Porque si le fijan Yo apenas lo puedo levantar Con los brazos Y que yo Con el movimiento Lo puedo levantar Hasta arriba Por eso se levanta Con esta parte Empezamos en Tres Dos Uno Vamos Partimos Eso Vamos 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 Bajas Y subes Contrae el abdomen Al subir Y bajar Y contrae los glúteos Al subir Vas a sentir ahí El ejercicio Como hace efecto En la parte de los glúteos Las piernas Contrae el abdomen También Inhala por nariz Y exhala por boca El peso Balanceándolo Hacia arriba Y hacia abajo Hacia arriba Y hacia abajo Muy bien Tenemos Pindones por acá Mochilas con libro Es sin excusas Se entrena En Binsorfit Invita a una persona más Ahora que vienen Las vacaciones Viene el verano Invita a tu amigo Invita a tu amiga A tu vecino A todos A entrenar junto a ti Regalarle un poco Pregúntale un poco Uno Terminamos Con el balaceno Con un último ejercicio Que es el Superman Superwoman Recuerde Tres segundos Aguantando Y Descansamos Uno Vamos a correr la pesa Y empezamos En tres Dos Uno Uno Partimos Elevamos piernas Y brazos Al mismo tiempo Por tres segundos Y descansamos Uno Tres segundos Y descansamos Uno Concéntrate En la respiración Inhala por nariz Y exhala por boca A tu ritmo A tu ritmo Importante La ejecución Del ejercicio Eso Muy bien Javiera Inhala por nariz Y exhala por boca No respires Con la boca abierta Si no te vas a cansar Más rápido Y así también Alargas tu resistencia Y le dices a tu mente Uno más Yo puedo Uno más Si ya llegaste Hasta este momento Falta poquito Así que tú puedes Campeón y campeona Vamos María Vamos Susi Por aquí la María José La Jacqueline Por acá la Isalaque Y la Lales Y que lo han dado todo ¡Tres, dos, uno! Terminamos ¿O no? ¡Sí! ¡Felicitaciones! Son unos canciones ¿Quién quiere más? ¿Quién está dispuesto A dar ese minuto extra? Si ya llegaste hasta acá Dicen que sí Quieren más ¿Quién quiere más? ¿O están cansados? Obvio que sí No están cansados Glúteos dicen Glúteos ¿Quién quiere glúteos? Manito arriba Dedito arriba ¿Quién quiere glúteos? Sí, quieren glúteos Dicen Sí, quieren glúteos La Javi dice que sí O me está diciendo chao ¡Ah, que sí, quiere! ¡Muy bien! La Javiera lo ha dado todo aquí Junto a la Karen ¿Karen, más? Sí, dice que sí también ¿Quién quiere glúteos? Le vamos a dar a los glúteos Ya vamos a dar el mismo peso Con que hemos estado trabajando ¿Ya? Me voy a apoyar ahí atrás Mostrando el ejercicio ¿Cuál es la idea? Es que Vamos a hacer el mismo gesto técnico Cuando hicimos el levantamiento Del balanceo ¿Ya? Perfecto Y vamos a subir ¿Cuál es la complicación? Lo vamos a hacer con una pierna Para dar todo el esfuerzo Hacia un glúteo Y después lo vamos a cambiar al otro Ya yo voy a marcar el tiempo Pero vamos a tomar el peso Vamos A bajar Se fijan Está haciendo el pin muerto Con la pierna Está de apoyo ¿Ya? Y vamos a subir ¿Ya? Eso Vamos a bajar Y vamos a subir con un peso Por eso el equilibrio Va a ser un poco complicado Y es muy importante Que lo pueden hacer apoyando ¿Ya? Entonces vamos a hacer 30 segundos Con la pierna Y yo voy a marcar el tiempo Para cambiar a la otra Y empezamos Levanten su peso En 5 4 3 2 1 Vamos Partimos Si no puede mantener el equilibrio Afírmate a la muralla Es como que estuviese recogiendo Tu resultado del suelo Eso Contrae el abdomen Y concéntrate en la respiración Inhala por nariz Y exhala por boca Y al bajar Contrae el abdomen Eso Mantén el equilibrio Con una pierna Arriba Pierna hacia atrás Y después Hacia arriba Como que estuvieses Levantando el peso Cambio Cambio de pierna Vamos por la otra pierna Eso Vamos por la otra pierna Si no puede mantener el equilibrio Afírmate a la silla A la muralla Al sillón A lo que tengas al lado Importante inhalar Y exhalar por nariz Y exhala por boca Inhala por nariz Y exhala por boca Y contrae el abdomen Al bajar Y subir Y a la vez también Contrae el glúteo Eso Muy bien Vamos Marta 1 Excelente Guau Lo vieron todo Oye me gustaría conocer a alguien A ver qué tal le pareció la clase Voy a conocer a Javiera Que Javiera lo dio todo Vamos Javi Te voy a activar el audio Acepta el audio ahí Hola Hola Javi ¿Cómo estás? Bien ¿De qué parte del mundo estás conectada? Desde Santiago De la Comuna Niñoa Esto De aquí mismo de Chile Qué rico Cuéntanos un poquito Cómo nos conociste Quién es tu coach Los conocí a través de Instagram Y no recuerdo en realidad El nombre del coach Pero Súper amable Y todo Y ya está en mi tercera clase Sí Sí que feliz ¿Cómo te has sentido? ¿Qué resultado has tenido Hasta en ese momento Que ya llevas tercera clase? O sea Uno siente cosas Mira Ayer La rutina La misma rutina Que hicimos ahora Me costó un poquito más Que hacerlo hoy día Así que hoy día La hice como con más ánimo Eso Entonces ya estáis lista Ahí para toda la semana Acompañarnos Con la misma rutina Porque ya después El día lunes Se vuelve a cambiar la rutina Así que Importante Hay que te comuniques Con tu coach Que le preguntes también Tu pauta de alimentación Si es que ya te la dio Dile cómo puedo también Participar en la maratón De 10 días Ahí junto a nosotros Así que Muy bienvenida Javiera Gracias Gracias Así que ya Ahora lo importante No te retires tampoco Y no te salgan No se desconecten Porque viene la elongación Que es importantísimo Así que Coach te va Te dejo para la elongación Ya Perfecto Primero que todo Muchas felicidades A toda la gente Que se pudo querer ir a entrenar Y vamos con la parte más importante Que es la elongación Porque de esa forma Podemos empezar a descansar El cuerpo Y así Evitar este tipo de lesiones Primero que todo Vamos a Llevar el brazo Hacia el pecho Lo presionamos con este Y este brazo Este hombro Perdón Lo enderezamos Generalmente se tiende a subir Por eso lo enderezamos después Contamos 5 segundos 1 2 3 4 Y 5 Cortamos Llevamos el brazo Enderezamos el hombro Ya Y contamos 5 segundos 1 2 3 4 Y 5 Vamos a levantar la mano Y vamos a tomar el codo Con la otra Y nos vamos a empujar En detrás de la espalda Ya Contamos 5 segundos 1 2 3 4 Y 5 El otro brazo Ahora Contamos 5 segundos 1 2 3 4 Y 5 Nos vamos a ir Hacia una muralla Para Enlongar el pecho Que también lo trabajamos Ya Lo vamos a poner así Y contamos 5 segundos 5 5 1 2 3 4 Y 5 Cambiamos de lado Contamos 5 segundos 1 2 3 4 Y 5 5 Voy a bajar La cámara Para Elongar El resto del cuerpo Ahora Nos ponemos Con los pies juntos Y Vamos a bajar Ya hasta donde llegue No necesariamente Que toque el suelo Pero es importante Que sienta la tensión Aquí en la parte De tratar De hacer la espinilla Y Vamos a donde puede Nos contamos 5 segundos 1 2 3 4 Y 5 Bajo un poquito Y Vamos a Separar las piernas Ya Nos elevamos En las rectas De nuevo Contamos 5 segundos 1 2 3 4 Y 5 Nos vamos hacia un costado Y contamos 1 2 3 4 Y 5 Al otro lado 1 2 3 4 Y 5 Nos vamos a poner Lentamente Ya vamos a estar Con un tipo de mareo Nos volvemos a apoyar Atrás de la muralla Y vamos a elongar Los cuadritos Ya Vamos en pie Y vamos Talón al glúteo Bien recto Y contamos 5 segundos 1 2 3 4 Y 5 Cambiamos de pierna Y contamos 1 2 3 4 Y 5 Nos vamos a acostar Ahora en el suelo En realidad no acostarnos Sino que sentarnos Y así que voy a seguir Bajando la camarita Vamos a terminar De elongar El glúteo Ya Nos ponemos Con los pies rectos Ya De nuevo Nos vamos al frente Y contamos 5 segundos 1 2 3 4 Y 5 Vamos atrás Cruzamos la pierna Y la abrazamos Fuertemente Y hay que sentir Que algo tiene luz Y está tirando Ya Eso estamos longando En este momento Y apretamos Y apretamos Fuertemente La rodilla Y contamos 1 2 3 4 Y 5 Y 5 Estiramos Y hacemos lo mismo Con la otra pierna La cruzamos Y la abrazamos Fuertemente Y contamos 1 2 2 3 4 Y 5 Vamos a Quiero en el pelo Pero vamos a De elongar El abdomen Para eso Vamos a hacer Una posición Que mucha gente Conoce Que es parte De salvo al sol Ya Vamos a poner En la posición Plancha Que estamos trabajando Y vamos A dejar caer La cadera Ya No es obligación Que la cadera Toque el suelo Perfectamente Puede quedar colgando Haciendo un arco Entre los En el cuerpo Entre los hombros Y la rodilla Y la rodilla Y la dejamos caer Durante 5 segundos 1 2 3 4 Y 5 Nos vamos Hacia atrás Ya Vamos a descansar Por las piernas Y nos vamos A intentar Estirar lo más Posible Hacia delante Para Estirar la espalda Ya Lo que más pueda Y contamos 5 segundos 1 2 3 4 Y 5 Y volvemos A la posición anterior Ya Recuerde Dejar caer la cadera Y que Colgar Y contamos 1 1 2 3 4 Y 5 Volvemos Hacia atrás Ya Intenta Estirar lo más Posible Las panas Estar frente Y meter la cabeza Entre los hombros Y Contar 1 2 3 4 Y 5 Este movimiento Es parte Salvo al sol Nos puede ayudar A Volver en sí Después del entrenamiento Relajarnos Así que Es una buena Terapia Para repetir Más de una vez Ahora Ya Mientras tanto Te mantienes En esa posición Te voy a consultar Lo que es súper importante Porque Como te contigo Un momento Puedes pedir Una pauta de alimentación Para acompañar Los ejercicios Ya Porque es muy importante No todo el resultado Viene por parte del entrenamiento Se puede matar A un entrenamiento Como me pasó a mí Pero sin tener un resultado Por eso es importante Y nosotros lo tenemos ahí 80% de nutrición 20% de ejercicio Es el 100% del resultado Por eso es importante Que le vayas pidiendo La pausa Y que también Le vayas contando Las diferentes Tipos de actividades Y promociones Que tenemos ahora Por ser Navidad Ya Así que Mientras tanto Voy a Voy a hablar un poquito Sobre este tipo De los carbohidratos Aunque generalmente Mucha gente Siente evitar La gente le cuesta un poquito Me voy a estar haciendo un batido Los carbohidratos Generalmente Son azúcar Ya Y son los que Finalmente Nos llevan A tener un sobrepeso Pero no es así Porque existen Diferentes tipos de carbohidratos Carbidratos simples Carbidratos complejos Que Varian un poco A cómo A cómo Trabajan dentro del cuerpo Y te pueden ayudar Mucho en tus resultados Ya Buscarle El resultado Que uno busca No tiene que ver Con Con Replicirse Con respecto al elemento Sino que Le invitarse de forma inteligente Los carbohidratos Nos dan energía Ya Con exceso Es energía Que se viene Buscando en el cuerpo Por eso es importante Que también le puedes preguntar A tu Coach Cómo se puede Distribuir Dentro del plato Inteligente Ya Así que Este es el conceptivo Con respecto a los carbohidratos Porque también Te voy a dejar Que nos queda Para las semanas Con respecto a las actividades Ya ¿Por qué? Porque Bueno También puede ser parte De lo que es el reto 21 días Y la marcha 21 días ¿Cuál es la diferencia? El reto 21 días Tú construyes Tu resultados Si es que Quieres gozar de peso Mientras más Muscular O simplemente Aprender a alimentarte Ese resultado Lo vas a lograr Lo vas a lograr El reto 21 días Pero la gracia de esto Es que tú Vas a trabajar Un hábito Durante todo ese tiempo Ya Es decir Vas a lograr Tu resultado Al final de esa fecha Pero también Vas a mantener Ese resultado Ya vas a Incluso Te vas a hacer Proyectar A lo largo del tiempo ¿Ya? Entonces ¿Y cuál es la fecha Con el remaratón Día y día? Es que la diferencia Es que Entre comillas Es un poquito más intenso Porque La menor cantidad de días Es que tu trabajo Es un grupo cerrado Ya está dentro De un equipo De nueve personas Todos los días Haciendo tareas Ya Hay tareas diarias Para subir La comunicación Por ejemplo De las comidas Nos vamos dando tips Me quedan las ciencias Tremendas Ya Es muy increíble Porque Obviamente también A los diez días La idea es tener resultados ¿Ya? Así que Pregúntale ¿Cómo ser parte De estas dos instancias ¿Ya? ¿Y cómo puede empezar Todo? Bueno Aquí todo lo que Existe cliente preferente Es algo nuevo Que llegó aquí En Herbalife Que tú En vez de comprar Los productos Puedes comprar Con descuento ¿Cómo es esto? Es que Se te construye Bueno Se te crea Un usuario Dentro de la página Y tú De esta forma Puedes comprar Directamente A la empresa ¿Ya? Con la elegancia Es que Tu envío Es cero Obviamente Tú puedes comprar Con descuento Y también Tú puedes Partir con este kit Que está En forma Referencial Obviamente Este precio Acá en Chile En el site Que tú te encuentras También vas a vender Mucho Así que le pregúntale A tu coach ¿Qué es lo que trae? Porque si te fijas Todas esas mochilas Viene de regalo Así que Habla con tu coach Para obviamente La pauta Como puedes también Ser parte de la comunidad Y también Todos los beneficios Con los beneficios Nosotros Tenemos Porque aparte Como es navidad Tenemos diferentes tipos De promociones ¿Ya? Aquí hay dos Que tú Puedes comprar tu kit Para comprar Con descuento Y Hay tres niveles Hay tres niveles De descuento El bronce Oro Bronce Plata Y oro Tú partes Con el nivel Plata De forma inmediata Partes con mayor cantidad De descuento Y aparte Si compras 140 puntos Que es lo que le alcanza Para subirte descuento Dentro de la máquina Te llegan estos dos regalos O sea Te llega ese shaker Que es súper bonito Yo tengo una forma rosada Así que yo quiero Este celeste Y te llega este bus Que es para las bebidas Que vienes durante la mañana ¿Ya? Así que Tú aparte De comprar los productos Con descuento Te llegan de forma gratuita Te llegan estos dos regalos Y también Te llegan todos los beneficios De la comunidad Y si quieres también El coach Te puede dar ahí Un regalito de navidad Si quieres empezar Hoy mismo ¿Ya? Así que Habla con tu coach Pregúntale las promociones Pregúntale los regalos De navidad Ya porque tenemos Muchas Muchas Pero muchas Promociones que entregar Y también te dejo invitado Porque mañana Miércoles A las nueve y media Hora Chile Tenemos esta clase Increíble De antioxidantes Y radicales Libres Y calcio Con la Coach Cloud ¿Ya? Porque es importante Porque solamente Todavía este tipo Los antioxidantes Te ayudan A enriquecer más lento ¿Ya? Así que solamente Te voy a dejar eso Que le pongo tu post Recuerda pedir la pausa Cómo puedes acceder A la comunidad Y el link Para conectarte mañana Y aprender un poquito Más sobre nutrición ¿Ya? Así que muchas gracias A todos Recuerden las peritas Que les dejé Y nos vemos En la próxima clase Muchas gracias